¡Suscríbete al canal! Verónica Chevalier, te la hice muy difícil, me vas a tener que disculpar, nos vas a tener que disculpar, pero hoy tuvimos reunión de producciones, estuvimos bien, dije no, 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 ahí está, vamos a matarla. ¡Qué manga! Lamento, o sea, de verdad, espero no perderme tu amistad después de tantos años, fue lo que te vamos a hacer hacer. Verito, me voy a quedar contigo en pantalla y te voy a contar qué vas a tener que elegir entre, ¿radio o TV? ¿Qué elegís? Radio. Radio, bueno, muy bien. Verónica Chevalier. ¿Estás segura? No tengo ni idea de lo que vamos a hacer, pero tengo miedo de que televisión me tenga que parar y hacer morisqueta. No, tranquila, no tenés que parar nada. Bien. Vas a llamar a cualquier compañero de radio que hayas tenido, que tengas, que plin, compañero, compañera, alguien que sepas que podés convencer con una tontería, o sea, alguien que sepas que te puede creer. ¿Está? O sea, ¿está? Te doy ayuditas y todo. A ver. Te vas a decir que tenés que mandar un reel para un nuevo programa de radio que se llama Cuarentaime Radio. Perdón, Cuarentaime Radio no, es Cuarentaime Radio. Cuarentaime, ya me inventé otro término. Yo dije, Cuarentaime no me sonaba como ayer, no, es Cuarentaime Radio el programa, tremendo programa radio, yo no sé cómo a nadie se le ocurrió. Cuarentaime Radio es un programa en el que vos vas a tener que hacer, vas a intervenir en ese programa con distintos personajes. Y tenés que mandar el reel y ya tenés los 10 personajes y que se los vas a hacer a esa persona y esa persona te tiene que decir si le gustan, si no, si vas bien, si lo grabás o si no. ¿Me explico? Sí. Entonces, la frase que vos vas a decir con esos personajes que yo ahora te los voy a mostrar va a ser, es hora de disfrutar Corona Time Radio. Esa es la frase que vas a usar para todos tus personajes, es hora de disfrutar Corona Time Radio. Muy fácil, ¿no? Es hora de disfrutar Corona Time Radio. Y yo te voy a ir mostrando distintos tipos de voces que vas a tener que hacer con esa frase. Cuando haces uno, pasás al siguiente, cuando haces ese, pasás al siguiente y así te las voy a ir mostrando, ¿tá? ¿Ya sabés a quién vas a llamar? No tengo ni idea. Bueno, dale, rápido porque se nos va el programa. Estamos en vivo. Acá el minuto, los minutos valen oro. No, son el día 18. No, el día 19 de hoy ya, te lo pido por favor, Verónica. ¿Tengo que haber trabajado con esa persona? Y te tiene que conocer, señora Yamal, le vas a decir, estás hartada de guarangá, no va a entender nada. Que me conozca, quizás. Sí, alguien ahí, un compañero, compañera. ¿Y qué hago? ¿Te paso el teléfono? No, vas a llamarlo vos desde tu teléfono, ponés el altavoz al mango todo volumen cerca de la compu y así lo escuchamos. No le podés decir que estás en un programa de televisión, ¿no? Es una llamada, onda, hola, ¿qué tal? Che, escúchame, por favor, que pedirte, estoy para hacer un programa que se llama Corona Time Radio. Bueno, voy. Es hora de disfrutar Corona Time Radio, ese es el eslogan. Es hora de disfrutar Corona Time Radio, es muy fácil, por favor. A ver, tiene que haber trabajado conmigo en radio. Sí, algún compañero que esté vinculado a la radio, no tiene por qué haber trabajado contigo. Pero que no sepas que estás acá, ¿no? No me hagas la jugarreta, mirá que me doy cuenta. No, a ver, lo puede haber visto en redes, pero no creo que asocie, ¿voy? Dale, vamos. Chame. Tenemos que ir rápido, rápido. ¿Cómo era la frase? Es hora de disfrutar Corona Time Radio. Te la mandé por chat, Vero, para que la tengas ahí. Dale. Y explícale cuál es el personaje, ¿no? Por ejemplo. Tal. Es hora de disfrutar Corona Time Radio. Tal. Es hora de disfrutar Corona Time Radio. Cerca de la compu. Cerca de la compu. A todo volumen. ¿Tiene el flash puesto? Sí, porque es la luz. Sí, porque es la luz. Si era compitoso. No me atiende. Usted está como que te... Otro. 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 Alien. Alien que se pueda comer el cuento. Tu madre. Yo qué sé. No sé. Alien. Alien. Dale. Voy con mamá. Una amiga, capaz. Dale. Tu madre. Me encantan las madres porque siempre caen. Y caen también. Un saludo. Es hora de Corona Time Radio. Me mato, Sony 21. Vero, te pido, por favor. ¿Y qué querés que hagas si no me atiende? No lo tenés en favoritos a tu madre, pero vos sos de... Sí, pero me acabo de dar cuenta que mamá sabe que estoy acá. Ya estoy. Vale. Perfecto. Silencio, por favor. Bien. Cerca de la computadora. Cerca. Que no escuchamos, sino fundamental escuchar. Altavoz. No pusiste el altavoz. Sí. Ah, ok. Perdón. No me atiende nadie, ¿eh? ¿Qué hago? ¡Correón! ¿Uno más? ¡Uno más! Dale, el último. Ay, Dios mío. Lo que valen estos minutos. Ay. Estoy llorando. Lloro. Les juro que lloro. Yo hoy dije, ¿tabas? Hago todo rápido para que me dé el tiempo. Todo. No puedo creer. No puedo creer. Leonardo Pachela. Más vale que te atiendan rápido y que hagas todo rápido. Te tengo toda la fe. Por favor. Tenemos que cerrar el programa y 30. Silencio. Silencio. Tenés que hacer todos los personajes y nombrarle personaje. Es hora de disfrutar Corona Time Radio. No puedo creer. No me atienden tampoco. Es que se ve que sos una molesta. Está. Último intento. ¿Uno más? Dale, uno más. Ah, ya estamos en... No lo puedo creer. Ya está llamando a Alexa. No lo puedo creer. Último. No, no puedo creer. No, no puedo creer. ¿A quién llamamos? Buena. Alex. No. Alex. Alex. No, madre. Es que ya te van a atender. Como el emoji. Soy el emoji. Acá me están poniendo en Twitter, llamame a mí, pero no sé quién es. Pero la pucha ahí. Bueno. ¿Está? Marchamos. No, bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Me voy... Es mi mayor esfuerzo. No, me lo voy a guardar para cuando vuelvas con Lorena. Cuando vuelvas con Lorena. Hecho. Me lo voy a guardar. Leo, arriba, te toca. Dale, tenemos ya el número. La producción ya tiene el número. ¿A quién vamos a llamar, Leo? Eh, a Fabri o le mandé dos. A Fabri o a... Bueno. Bien, dos personajes del carnaval también. Estupendo. Leo, tenés que ir mencionando las palabras que yo te voy nombrando dentro de una conversación. El objetivo es que logres meter las 10 palabras sin que la persona se dé cuenta y no... Obvio que no le podés decir que estás al aire en un programa de televisión, ¿no? Tenés que tener una conversación. Claro, 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 claro. Perfecto. Dale. Vamos, machito, arriba. Ahí vamos. Cinco minutos tenemos. Cinco. Menos. Cuatro porque me tengo que... Estos minutos valen oro. 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 Nunca mejor dicho que el tiempo es tirano en televisión. Oro. ¿Cómo hablas? Fabri. Sí. Querido, yo, Pache. Ah, porque te estoy hablando de otro teléfono. Pará. ¿Tenés un minuto? Sí. Está, se me ocurrió algo. Antes que nada, no estoy ni de... No tomé nada, no consumí ningún estupefaciente, estoy en mis cabales. Pero se me ocurrió algo que es genial. ¿Qué te parece si para la parodia de los cíngaros, en vez de hacer algo que sea tipo guiso, onda, lenteja y coso, hacemos algo tipo un poco más profundo. Bueno, agarramos y armamos una parodia. Va a sonar medio pavada, ¿no? Una parodia de mi vida. ¿Sacás? De Leo Pachela. Tipo, una parodia, sí, como jodiendo, ¿no? Pero, porque yo tengo historia de cuando era chico, te voy a recordar a mi abuela italiana con el lavarropa, que no le andaba, que cuando recién lo aprendió a... Puedo meter cosas de cuando arranqué mentaleros, cosas de la radio, no sé, de todo. Cuando empecé, cuando laburaba con la fibra de vidrio con mi viejo, o hacía, o vendía cortinas. Tipo, historia, ¿no? ¿Y algo, ponele? ¿Cómo? ¿Qué haría de vos? ¿Y algo? Si puedo hacer algo, no me va a hacer a mí, que digo, que mis cosas hago todo ruido, hago, 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 hago todo, todo como, nunca, nunca le, hablo bien. ¿Y algo que saca a todos los personajes no me va a sacar a mí? ¿Viste que el guasón era un payaso y no tenía globo? O sea, a mí me hace con un, le doy un traje viejo a los chobis. No voy con las canciones, estoy en cuenta de las canciones, que hablen de tu... Bueno, y le voy a decir lo que viste. Claro. Perdón que estoy un poco catimancado, pero me parece que la idea es buena. Me gusta la tira vos, 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 me gusta la tira. ¿Vos decís que se la tiro en un audio ahora? Yo estoy así, vestido, sin pantalones. ¿Vos decís que le mando un audio y le digo, así de una? O se lo escribo, y le digo, ready, para meterle como que lo lea, así más canchero. Bueno, Pino, vamos, Pino, ¿y a vos le gustan estas cosas de innovar y todo? Claro, claro, claro. O si no me voy hasta ahí, me voy caminando y voy y le digo, vos Pino, hacemos la historia de mi vida. O sea, Fabri, querido, es un juego de un programa de televisión y que lo tenía, perdón que te volví loco, pero vos sos un crá, me siguen cualquier estupidez. Te amo. Ojo, que puede ser la próxima historia. Nos mata, Pinocho, con un tiro en la cabeza. Con tres cartelitos hicimos la parodia, el carnaval me muero, llegan a dar un premio con esto y ya está. Yo merezco la invitación, ¿no? Quedamos todos, Cati mancados, quedamos todos. Cati mancados, imposible de ponerla en ninguna frase. Cati afónica mencionaba. Chicos, arriba, chicas, suban, por favor, que nos tenemos que despedir, ya estamos ahí. Suban, ¿dónde están las chicas? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Acá, acá, acá. Ah, bueno. Estábamos. No, no, no. Tremendo, tremendo, Leo, tremendo. Vos, tremendo. ¿Cati mancados? ¿Cati mancados? Cati mancados. Tremendo. Pero, chicos, muchísimas gracias por la banda, la verdad, nos divertimos mucho, como siempre, ¿no? Esperá, Mena, porque la verdad que ya empezamos, ya arrancamos el programa diciendo, esto va a estar ahí. Ya a partir de, aparte, en unas horitas nomás, ya están en el canal de YouTube, que están todos los programas colgados. Y, bueno, muchísimas gracias, de verdad, a los cuatro por habernos acompañado. La verdad, un placer haber contado con ustedes, y, bueno, y son bienvenidos cuando quieran. Otro día hacemos la inversa. Invitamos a Lore y viene Vero, invitamos al bicho y viene Leo, y ahí jugamos de nuevo. Claro, venle bien. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Muy divertido, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Un placer. A ustedes nos volvemos a encontrar mañana, jueves, como todos los días, 21.30, acá, por la pantalla de BTV. Que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Adiós.